La verdad que hoy acompañó todo, porque llegaron grupos de chicos, llegaron autos que creíamos que no íbamos a tener. La verdad que estamos felices. El pueblo está acompañando, ustedes ven que van llegando las camionetas, ya hay un grupo de gente que está trabajando adentro, acomodando, seleccionando. Otro grupo está trabajando en la cocina, entregándoles sándwiches de hamburguesas a los chicos. Antes de salir se les dio café, galletitas. La verdad que muy, muy bien. Se salió también con alcancías, porque a veces la gente no llegó a comprar y, bueno, prefiere. Eso no hemos hecho todavía, hasta que no se termine, eso no se hace, el balance. Pero muchos, ustedes verán, muchos grupos de jóvenes. La verdad que es digno de destacar, porque los chicos tienen, desde jovencitos, aprender a ser solidarios. Y tienen que acompañarlos los adultos. Si los adultos no los acompañamos, ellos no aprenden. Entonces, la verdad que estamos felices con todos los grupos de jóvenes. Y esta es la inyección que necesita Oroín para siempre apostar a un poquito más. Sí, sí. La verdad que felices porque los chicos se los nota comprometidos y es como que le tenemos que enseñar el camino. Porque nosotros tenemos que dejar también marcado el camino para que ellos continúen con esta labor. Y muy felices, contentos. La campaña pareciera que es un éxito. Estamos acumulando. Así que, bueno, muy contentos, la verdad. Y el día, como decís vos, acompañó y la gente de Pehuajó que acompaña siempre. Tanto para colaborar en la ayuda, en el tiempo, como la que nos brinda su mercadería y su apoyo. Este compromiso de los jóvenes destacándolo es como para poder aprovecharlo durante todo el año también. Sí, sí, la verdad que es muy bueno para aprovecharlo. Y que colaboran los chicos durante todo el año. Vienen chicos y se acerca mucha gente, por suerte. Y daba gusto hoy cómo corrían la cortinita y miraban. Y, ah, cierto que era la colecta. La verdad que muy, una emoción. Gente grande y gente que uno veía que realmente no podía. No podía, no podía. Hasta nos daba no sé qué de tocarle, golpearle la puerta. Pero bueno, muy agradecidos, muy bien. Sí, estamos acomodando y hasta hay paquetes empezados de algo. O el paquete de fideos para sopa que tenían empezado, o el de tallarín o la yerbita que tenían. Viste, nosotros lo apreciamos cualquier cantidad porque realmente quizá era lo que tenían para terminar el día o la semana. Y lo ofrecieron. Viste, siempre se destaca, Pehuajó, en eso. Siempre se destaca. Da gusto, da gusto lo que han colaborado hoy. Y veías que nosotros cuando mirábamos para el costado que venían de otras camionetas o altos, que cómo iban con las bolsas todos colaborando. Muy contentos, súper. La gente sabe que esta es la comida para los chicos durante todo el año. Exacto. La gente no tiene ningún ni pudor ni problema en donar lo que ellos tengan. De hecho, vuelvo a repetir lo que dicen las chicas, que nos esperan con las bolsas ya hechas del día anterior, que ya la tenían preparada. La verdad que estamos muy agradecidas, muy. Jornada plena de felicidad. Jornada plena de felicidad, en verdad. Ustedes ven los jóvenes, el grupo de SCAO, el grupo del Colegio Santa María, del Colegio San José, del Instituto 13 con Educación Física, con Trabajo Social. Qué sé yo, personas que ni habían ratificado, pero dicen, pero yo ya estuve el año pasado. Así que como que ya era un compromiso, ¿viste? Ya hay algunos que son honorarios de por vida. Pero no, la verdad que muy contentos. Mucho, mucho para agradecer también a los medios. No tenemos que dejarlos de lado, nunca por lo general los dejamos de lado, pero todo lo que nos brindan los medios, ustedes incluidos, para nosotros es fundamental. Porque es los impulsores a que es el puente para esto, ¿no?